Cuando tú te fuiste me prometiste que vaya a ser un día por mi amor No pasa dos días, meses y años, es ahora no llego a saber de ti Seguramente te enamoraste y por eso de mí que me olvidaste Tu mente en brazos andaba a sabor, rayos y brazos esperando por ti Seguramente te enamoraste y por eso de mí que olvidaste Tu mente en brazos andaba a sabor, rayos y brazos esperando por ti Sa, sa, zapateadito, sa, sa, zapateadito Arriba la mamía de Bailmín, la mamía de Bailmanta, esa vuelquecita ¡Feliz cumpleaños, babito! ¡Hilario Bailmín! Cuando tú te fuiste me prometiste que vaya a ser un día por mi amor No pasa dos días, meses y años, es ahora no llego a saber de ti Seguramente te enamoraste y por eso de mí que me olvidaste Tengo que abrazos andaba a sabor, rayos y brazos esperando por ti Sonidos Marquinhos Ay, ay, ay ¿Cómo se bailan y cómo se gozan? Para Pedrito Balvin Marín Mania Balvin Francisco Balvin Mamita Sonia Elisa Es mejor corazóncito que el olvido Hoy ya no te querí, tienes que aceptarlo Y no te quedas, tu muerte ya se arpega Y no debes sentir llorando por él Es mejor corazóncito que el olvido Hoy ya no te querí, tienes que aceptarlo Y no te quedas, tu muerte ya se arpega Y no debes sentir llorando por él Corazoncito Acérpa que él ya no te quiere corazón Eso sí Esa mentecita, esa mentecita, esa mentecita Ay, ay, ay Pensé que te mamás, que más yo te amo a ti Pero todo era mentira Pensé que me querías, que más yo te quiero a ti Pero todo era falso Pensé que te mamás, que más yo te amo a ti Pero todo era mentira Pensé que me querías, que más yo te quiero a ti Pero todo era falso Como dice Yo quiero marcharme lejos, lejos Para olvidarme de tomar el cariño Yo quiero marcharme lejos, lejos Pero a mi me querías, que más yo te amo a ti Para la familia Y en lo que vamos a entrar, mi que es A mi te dicen con cariño Eso dice una vez más Pensé que te mamás, que más yo te amo a ti Pero todo era mentira Pensé que me querías, que más yo te quiero a ti Pero todo era falso Pensé que me querías, que más yo te amo a ti Pero todo era mentira Pensé que me querías, que más yo te quiero a ti Pero todo era falso Yo quiero marcharme lejos, lejos Pero veniderme de tomar el cariño Te quiero marcharme lejos, lejos Pero olvidarme de todo que engaño ¡Salud por nuestro cumpleジero! ¡Arriba las cervecitas! ¡Ay, ay, ay! ¡Lócantamos bailando! Estando muy lejos, olvidaré de tu mal cariño Estando muy lejos, olvidaré de todo tu engaño Estando muy lejos, olvidaré de tu mal cariño Estando muy lejos, olvidaré de todo tu engaño ¡Feliz cumpleaños papito! ¡Vivario, Valdín y Maymanta! ¡Gol vale,� Esos! ¡Gol Vale! Por Sirlanda, Giancito, Esos ¡Las linjuna, ayel está la familia, Balvin! ¡Esta voltecita! ¡Eso! 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 ¡Ena orquesta! La primerísima nueva polválida de Número José Vito Quispe ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si te estoy viendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre me ama, quiere dejarme ¡Arriba las cervecitas! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Ulises! ¡Sabita ese neno grudadío! Yo creí en ella, en sus palabras Para mí, el hombre es tu niño Que estará pasando por su conciencia Se habrá enamorado de una chirrilla Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo, quiere dejarme Y suelta sin reírse Tendré que acercar No puedo olvidarlo Que sé que de aquí Si él ya no me quiere Tendré que acercar Si él ya no me ama Solo es la verdad Suelta sin reírse Tendré que acercar No puedo olvidarlo No puedo olvidarlo Que sé que de aquí Si él ya no me quiere Si él ya no me quiere Tendré que acercar Si él ya no me ama Solo es la verdad Amor, te has marchado lejos ¿Quién es yo te amando? Eso no me interesa ¿Cómo lo canta las chicas? Amor, te has marchado lejos ¿Quién es yo te amando? Eso no me interesa Tu amor no vale nada ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si él ya no me encuentro Feliz en otros brazos Feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más Amor, te has marchado lejos ¿Quién es yo te amando? ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz En otros brazos feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más Ya alejaste y me dejaste No te importa mi cariño Te marchaste y me dejaste Tu amor no vale nada Ya alejaste y me dejaste No te importa mi cariño Te marchaste y me dejaste Tu amor no vale nada Esa manchita, eso Esa manchita, eso Victoria de la Cruz Julio César de Estero